Es la primera vez que el Ayuntamiento revisa los hidrantes de la ciudad, casi 600 bocas de incendio, algunas de ellas muy antiguas. Con una inversión cercana a los 80.000 euros se está cometiendo un plan integral de actuación que comprende además cuatro nuevos puntos. La red de agua de los barrios anexionados no soporta estos hidrantes, por lo que se está valorando ubicar depósitos de agua de emergencia para facilitar la labor de los bomberos. Buenas tardes, es martes 1 de febrero y hoy la COVID da un respiro. No se han producido muertes en las últimas horas, teniendo en cuenta que la pasada semana se produjeron 13 decesos. Y con la pandemia de fondo, seguimos en campaña. Quinto día y la carrera electoral no se detiene. De sanidad ha hablado hoy el PP y el PSOE, mientras Ciudadanos ha reivindicado el papel de los jóvenes en la sociedad y por Ávila ha destacado la importancia de la agricultura. Luego se lo contamos. Y también que el Papa concede el año jubilar teresiano a la diócesis de Ávila por el cuarto centenario de la canonización de la Santa. Empezará el 12 de marzo y se extenderá durante un año y medio por su coincidencia con el año jubilar teresiano periódico que se repite cada año que el Día de la Patrona cae en Dómico. Y hablaremos también de otra conmemoración a la que año tras año se suma nuestra ciudad. El Ayuntamiento ha cerrado una semana de actos conmemorativos en memoria de las víctimas del Holocausto. Un encendido de seis velas ha sido el colofón de una jornada en la que también se inauguraba una placa de la red de juderías. Pero además nos acercaremos a las que parecen ser las dos últimas sinagogas que hubo en Ávila. Y en la provincia la Guardia Civil detiene a ocho personas como presuntas autoras de sendos delitos de allanamiento de morada con violencia y lesiones. Todo ocurrió en la madrugada de este domingo tras una pelea en una zona de bares de Arevalo. Tras ella los presuntos autores acudieron al domicilio de las víctimas donde continuaron las agresiones. Estaremos después en la moraña pero no faltará tampoco la actualidad del deporte. Hoy nos detenemos en el fútbol provincial no en un partido sino en algo mucho más importante. En cómo en Pedro Bernardo han salvado la vida al portero del Piedra Laves. Sergio de 38 años se recupera de una parada cardiorrespiratoria gracias a la rápida intervención sobre el campo de fútbol como decimos de Pedro Bernardo. Una instalación que cuenta con desfibrilador. Y en febreros este fin de semana esta localidad ha celebrado su decimonovena edición del Cross Alpino. Tres pruebas de las que han participado un total de mil deportistas. Los ganadores de la carrera de 10 kilómetros César Lázaro y Miriam Montes. En la prueba de 24 kilómetros Pepe Muñoz y Bárbara Ruiz. Es la imagen de esta jornada de martes 1 de febrero. Intervalos nubosos en un día en el que la mínima registrada aquí en la ciudad ha sido de 0 grados y en la provincia 4 grados negativos en el barco de Ávila. Pero veremos lo que nos deparará el tiempo de cara. Mañana nos lo cuenta Marta Herrera. Muy buenas tardes. Algunos de ustedes me decían ayer que se me había equivocado al decir las máximas que íbamos a registrar en la jornada del miércoles. Y no, no nos hemos equivocado. El mercurio podría alcanzar los 19 grados en horas centrales del día en Ávila Capital. Vamos a centrar la mirada en otro lugar. Envidiable la temperatura que van a tener, por ejemplo, en el Valle de Tietar, en Sotillo de Ladrada, con una mínima de 3 grados y una máxima de 22. Mucha diferencia entre las mínimas y las máximas. Este es tan solo un ejemplo. Se los vamos a contar todos después de los deportes, así que estén muy atentos. No se lo pierdan. Ahora abrimos ya este tiempo de noticias y lo hacemos en el quinto día de campaña. Página electoral. En este quinto día de campaña la sanidad cobra especial protagonismo para el PSOE y el Partido Popular, cumpliendo el orden y los tiempos que nos marca la ley orgánica del régimen electoral, comenzamos este repaso político de mano del PP. El Partido Popular pretende que el centro de salud Ávila Estación sea un referente para toda la comunidad. Por ello compromete una inversión de un millón y medio de euros en su programa electoral. Se contará con una inversión de un millón y medio de euros comprometida por la Junta. Se mejorarán las instalaciones y su dotación tecnológica. En concreto, se van a habilitar más zonas de espera y atención a los usuarios, así como zonas de descanso para los profesionales sanitarios. Se presta además asistencia a los niños de Ávila Capital con tres nuevas áreas pediátricas, dos de medicina general y el área de ginecología que incorpora mamografía, cribado también del cáncer de estérvix. En cuanto a la accesibilidad, se instalaría un nuevo ascensor y se renovaría la carpintería y el sistema de climatización. Ahondan es un compromiso real y decidido por Alfonso Fernández Mañueco. Una apuesta clara por la sanidad de Ávila, de la ciudad de Ávila y una mejoría ostensible para todos los ciudadanos abulenses. Un anuncio del millón y medio de euros para Ávila Estación que se suma a las mejoras del centro de salud de Arevalo, Cebrero, Sotillo y Madrigal, según recuerda el Partido Popular. El PP que también continúa con su ruta por nuestra provincia. Han visitado el municipio de Navaloenga y lo citan como ejemplo de las inversiones que la administración regional ha hecho en el medio rural. El candidato Hernández Herrero ha puntualizado que el PP es una formación que se preocupa por mejorar la vida de los vecinos. Allí en Navaloenga ha destacado la inversión, por ejemplo, en el centro de salud inaugurado en 2019, el soterramiento de contenedores o la sustitución de la red general de agua. Hemos visitado el mercadillo, hemos hablado con los vecinos de Navaloenga y comprobada la magnífica gestión de Armando Cuenca, de su equipo, al frente de un municipio que crece, que renueva sus infraestructuras. La pasada legislatura tuvimos la oportunidad de poner en servicio también el magnífico consultorio que presta unos servicios de altísimo nivel y en resumidas cuentas esto es lo que es el Partido Popular. El Partido Popular de Alfonso Fernández Mañueco son realidades, es colaboración con el municipio. Muy distinta es la radiografía que hace de la provincia el Partido Socialista. Según el PSOE estamos asistiendo a un desmantelamiento de la sanidad pública de mano del Partido Popular. Ponen como ejemplo el municipio de Aldeaseca, donde asegura el PSOE, pronto se quedarán sin un médico y un enfermero. Los socialistas abogan por la cobertura total en el medio rural. Hasta este centro de salud de Arevalo tendrán que acudir en breve, tal y como denuncia el alcalde de Aldeaseca a sus vecinos. Nos han quedado hecho una vergüenza con el médico, ya están para llevárselo y el enfermero y ya no pueden acabar con los pueblos de otra manera. Apostillan los socialistas, este es un ejemplo del desmantelamiento sanitario que realiza el PP en la provincia, apostando por lo privado. Para el Partido Popular la sanidad pública o lo público en general simplemente es una mera plataforma, un trampolín para la defensa de las políticas privadas. ¿Qué quiere el PSOE? Pues revocar todos los sufrimientos que están padeciendo los ciudadanos, quienes tienen que saber cuándo se van a poner malos para pedir cita previa. Han incrementado las listas de espera en un 23% para ser atendido por un especialista, en un 21% para que se ha superado o estamos por ejemplo viendo cómo el nivel de profesionales está descendiendo. Pues puntualizan desde el PSOE, no existe la tasa de reposición, por este motivo dicen es el momento del cambio en la comunidad con Luis Tudanca. Y es el turno ahora para Ciudadanos. Su cabeza de lista de la formación naranja por Ávila, Celia Sierra, se ha referido a Fernández Mañueco y es que quiere dejar claro a los abulenses que el juego de tronos del Partido Popular, así lo califica, ya ha costado a Ávila más de 30 millones de euros para este 2022, unos 30 millones que serían en sus palabras lo que ha dejado de percibir nuestro territorio porque las cuentas previstas suponían un 53% más de inversión que en 2021. Pero desde Ciudadanos van más allá, critican las informaciones que apuntan a que el Partido Popular se estaría planteando repetir incluso las elecciones de no alcanzar una mayoría que les permita gobernar en solitario. Aseverá Celia Sierra que al PP le vale todo en comicios y están prometiendo asuntos cuya votación ha sido en contra en las propias cortes, según Ciudadanos. Y también la candidatura de Ciudadanos sigue llevando a cabo encuentros con diferentes agrupaciones. En este caso, el candidato Diego Hernández ha mantenido una reunión con representantes de la Asociación de Estudiantes de Enfermería de la USAL en Ávila. Con ellos ha reivindicado el papel de la juventud en la sociedad. Uno de los puntos que han tratado, la importancia de reconocer las diferentes especialidades sanitarias y profundizar en ellas para acceder a la carrera profesional. Desde Ciudadanos proponen un plan de atracción de jóvenes profesionales sanitarios para mantener en la comunidad el talento formado aquí sin necesidad de que se vayan a otra tierra. Lamentan que el PP luche por la reorganización sanitaria sin tener en cuenta al sector. Y nos vamos hasta el campo de mano de Por Ávila. Por Ávila defiende la importancia de la agricultura y la ganadería y es que Pedro Pascual las considera vitales para el desarrollo de nuestra provincia. En nuestra provincia el sector primario es vital. Es fundamental que se incentive, se apoye, se ayude de todas las formas posibles la agricultura y la ganadería y que los jóvenes vean en ellas un futuro en esta tierra. También es muy importante que se aumenten las ayudas por los ataques del lobo, puesto que somos una de las provincias más castigadas por esas lobadas. Quinto día de campaña y de modo paralelo continúa la actividad institucional. Esta mañana el alcalde de Ávila ha visitado las obras de mejora y sustitución en algunos casos de los hidrantes de nuestra urbe. Hoy ha estado en Vicolozano y allí también se ha desplazado Ana Agustín. Es la primera vez que el Ayuntamiento acomete una revisión de todos los hidrantes de la ciudad. Casi 600 bocas de incendio, algunas de ellas en muy mal estado y muy antiguas. Para eso empleará alrededor de 80.000 euros. Han de adecuarse a la nueva normativa y en muchos casos deben ser sustituidos. Se trata de una labor muy importante para poder acceder al recurso hídrico imprescindible para los bomberos a la hora de actuar en un incendio. La red de hidrantes del Ayuntamiento de Ávila en la ciudad se constituye de 587 hidrantes. En este momento son 132 los que ya están revisados, han sido sustituidos o han sido mejorados y limpiados para poder dar el mejor servicio a los ciudadanos. Tras la revisión realizada por Aquali ahora se actúan los que requieren de intervención. A ello se suma la instalación de otros cuatro hidrantes nuevos. Uno se va a situar en la calle Duque de Alba, otro en la calle Telares, otra en la calle Fernando Tomé y también otro en la plaza de las Losillas. Con una inversión municipal de 78.000 euros, no están incluidos los barrios anexionados porque su red de agua no soporta los hidrantes. Ahí lo que estamos trabajando es en valorar la posibilidad de colocar unos depósitos de emergencia. Se espera que estas obras de revisión y reposición estén concluidas en el mes de marzo. Pues seguimos en página municipal para abrir de nuevo la crónica política. El pasado año los viajeros incrementaron en Ávila un 63% respecto al año anterior, aunque es la capital de Castilla y León donde menos aumentó el número de visitantes y pernoctaciones. De ello ha hablado el Partido Popular, así lo apunta su concejal Mario Ayuso, que ha señalado que el equipo de gobierno los calificó de excelentes en un acto que tilda de propaganda y autobombo. Ayuso a su braya que si se cotejan los viajeros con las cifras de 2019, la ciudad está un 46% de igualar los turistas de hace dos años. Lo que, según el concejal popular, convierte a Ávila en la segunda capital castellano y leonesa que más lejos está de recuperar sus cifras prepandemia. Mientras, el PSOE advierte del estancamiento del plan de juventud, pese a los constantes anuncios de por Ávila, afirma Azucena Jiménez. Aún siendo el eslabón más débil en nuestra ciudad, sostiene la edil socialista, el equipo de gobierno no ha puesto en marcha ni una mínima estrategia que refleje el compromiso que dice tener con los jóvenes, según recoge nota de prensa. Un día más, vamos con los datos sanitarios. La COVID da hoy un respiro sin muertes en las últimas horas, algo que no ocurría desde el pasado 20 de enero, teniendo además en cuenta que la pasada semana fue especialmente complicada, con 13 decesos. La Junta notifica hoy 325 positivos y son 36 los brotes activos, con 587 casos vinculados. En el hospital hay 42 personas ingresadas en planta y 4 en UCI, mientras la tasa de incidencia sigue bajando y se sitúa en 2.606 casos por cada 100.000 habitantes. Se lo contábamos en titulares. El Papa Francisco concede el año jubilar para 2022 a la diócesis de Ávila por el cuarto centenario de la canonización de Santa Teresa. Será a partir del 12 de marzo y se extenderá durante un año y medio por su coincidencia con el año jubilar teresiano periódico. La capital abulense volverá a disfrutar de la celebración de un año jubilar, en esta ocasión con motivo del cuarto centenario de la canonización de Santa Teresa de Jesús, una concesión del Papa Francisco previa petición realizada por Monseñor Gil Tamayo. La novedad será la duración, ya que el inicio de este tiempo de gracia será el 12 de marzo de este 2022 y se extenderá hasta el próximo 15 de octubre de 2023, medio año más de lo común, ya que se une también con el año jubilar teresiano, que de forma periódica concedió el sumo pontífice a la diócesis abulense cada vez que la fiesta de la patrona cayese en domingo. El primero de los actos será el domingo 13 de marzo, con una eucaristía que se celebrará en la iglesia del convento de la Santa, mismo templo donde se podrá lucrar la indulgencia plenaria con las condiciones habituales. Una noticia muy bien recibida por el Ayuntamiento, que ya está empezando a trabajar en su programa de actos. Sabemos todos ya que va a ser el inicio del año jubilar, para empezarlo con ganas y como el evento merece, y el seguir completando la agenda mes a mes con distintas actividades, todas ellas enmarcadas en esta conmemoración, en la figura de nuestra embajadora más universal y siempre de la mano y con la colaboración, tanto de la diócesis de Ávila como de los padres carmelitas. Y allí en el Palacio de Superunda el Ayuntamiento celebraba este lunes, y como es habitual cada año, un acto en memoria de las víctimas del holocausto. Con ello se ha cerrado una semana de actividades, que ha incluido también la instalación de una placa de la red de juderías. Y es que Ávila forma parte de esta red, por lo que en el suelo de la zona que da acceso a lo que fue el barrio judío de la ciudad, se ha instalado esta señal. Posteriormente, ya en Superunda, comenzaba un acto emocionado en memoria de las víctimas. La memoria del holocausto es una responsabilidad inmensa para toda la humanidad, no solo para los judíos, porque además las víctimas no fueron exclusivamente judías. Y la memoria del holocausto tiene una enseñanza, que es que entre todos tenemos que conseguir que algo así no se repita nunca. Palabras del director del centro, Sefarad Israel, que se repitieron a lo largo de este acto, que ha cerrado una semana de conmemoración. Hemos empezado por gastronomía el jueves, pues identificando los sabores y todo lo que era la comida tradicional de los restos Sefarad, que actualmente conviven con nosotros aquí en España. Luego el viernes continuamos con un taller de orfebrería. Hoy, como les decía, ponemos el broche final con el acto más emotivo dentro de la conmemoración en honor a esas víctimas del holocausto judío y con ganas de pensar en seguir trabajando y rindiendo homenaje. El encendido de seis velas en memoria de los seis millones de víctimas del holocausto puso el fin a un acto en el que también intervino Carolina Heisen, directora de la Federación de las Comunidades Judías. Una conmemoración que cobra especial importancia en una ciudad como Ávila. La relación del mundo judío con nuestra capital fue intensa, como muestra los muchos restos arqueológicos que perduran de su presencia, aunque algunos otros están todavía sin desenterrar. Samuel Senovilla. En 1492, cerca de 3.000 judíos abandonaron la ciudad de Ávila, según cuenta la traición, por esta puerta de la muralla, la de la Malaventura. Atrás dejaron sus viviendas, posesiones y las últimas dos sinagogas en las que profesaron su religión. Estas se han perdido en la noche de los tiempos, aunque nuestro siguiente protagonista cree haberlas encontrado. La pasión de Juan por la historia de Ávila le ha llevado a elaborar una profunda investigación sobre dónde se encontrarían las dos últimas sinagogas de la ciudad, tras la segregación de los judíos en la segunda mitad del siglo XV, y la de Belforado la ubicaría en la calle Don Ramón. En este solar, en este edificio ruinoso, que se encuentra a mis espaldas, por los elementos constructivos que he observado. Como un alfil de ladrillo de un arco de medio punto que ha permanecido tapado durante años. Una puerta cegada con dos jambas de granito labrado y dos potentes bornes. Y también un interesante suelo. Con unos dibujos que son unas estrellas de ocho puntas, que se utilizaba mucho en la construcción hebrea y en la decoración, y tiene además unos colores y unas texturas que son muy, muy interesantes y no parecen modernas. La otra sinagoga, la de la judería, cree haberla localizado junto a la Puerta de la Malaventura, como se señala en su subasta tras la expulsión de los judíos. Cabe Puerta de la Malaventura y cabe en el antiguo castellano es junto, no dice cercano ser junto. Y la supuesta sinagoga del calle El Pocillo está casi de aquí a unos 300 metros. Unos potentes muros, afirma Juan, para tratarse solo de un corral, a lo que suma una antigua fotografía de Charles Clifford de 1860, donde se observa un edificio ahora desaparecido. Por la altura del edificio, pues podría corresponder también con la altura que tenían las sinagogas, que eran algunas de, se llama de cinco tapias, más o menos unos 10 metros. Unas observaciones que se respaldan en el conocimiento de los grandes historiadores abulenses. Sin afán de notoriedad, para Juan sería suficiente con que su ciudad siguiese desenterrando los secretos de su pasado. Más temas culturales. Gracias a la Fundación Ávila y CaixaBank, algunas de las plumas más relevantes de las letras españolas se acercan hasta nuestra ciudad. Pero en la literatura ilustrada, tan importante como la figura del escritor, es la del artista. Y ayer, en el ciclo literario, se contó con una de las ilustradoras más importantes del país, Esther Healy. La madrileña ha trabajado en libros, publicidad, cine o cómic. En su charla abordó su proceso creativo. Hay dos opciones, o que me llegue un texto ya hecho, o que me ponga con la escritora a inventarnos algo y a generar ideas y crear un libro desde cero, que esa es la parte que más me gusta a mí. O sea, hacerlo así me gusta más. Y entonces vamos trabajando juntas, empezamos con bocetos, ella con bocetos también de texto. Y nada, es ir trabajando, hacer bocetos cada vez más elaborados hasta que al final hago el lápiz, la acuarela, escaneo. Cambiamos radicalmente de asunto, se lo contábamos en titulares. La Guardia Civil ha detenido a ocho personas por entrar presuntamente en una vivienda de Arevalo para agredir a sus moradores. Todo comenzaba con una pelea previa en una conocida zona de bares de la localidad morañeda. Soraya García. Fue en esta zona de bares, en el denominado barrio Húmedo de Arevalo, donde comenzó la pelea. Los presuntos autores después acudieron al domicilio de las víctimas, accedieron a la vivienda destrozando la puerta de acceso y una vez en el interior continuaron con las agresiones. Tras una rápida actuación por parte de la Guardia Civil, fueron detenidas un total de ocho personas como presuntas autoras de los delitos de allanamiento de morada con violencia y lesiones. Se encontraron a cuatro personas, dos parejas, bastante alteradas por la agresión sufrida y que decían que otro grupo había venido y aunque en un principio no estaban muy claras las circunstancias de cómo y por qué, poco a poco con las tomas de declaración se fue esclareciendo cómo habían venido ocurriendo los hechos. La siguiente historia va mucho más allá del deporte, habla de la vida, de cómo en Pedro Bernardo se ha salvado al portero del equipo de fútbol de Piedralaves tras sufrir una parada cardiorespiratoria. Estamos acostumbrados a esto, a ver a los jugadores y árbitros sobre el césped o la tierra, da igual la categoría, con su indumentaria, el balón. En Pedro Bernardo cuentan con el material de juego y con un elemento mucho más importante, un desfibrilador en el campo de fútbol. Este domingo antes del partido Pedro Bernardo Piedralaves, el portero del conjunto visitante se encontró indispuesto. Parada cardiorespiratoria, había que actuar. Le ayudaron entre otros el alcalde de la localidad y a la vez jugador local, David Segoza, que unos meses antes había realizado un curso de reanimación. A él se sumaron más personas para salvar una vida. Gracias a todo esto, la colaboración de los jugadores de Piedralaves, muchas gracias, y de los miembros de la Guardia Civil, de Pedro Bernardo, Víctor y Cristian, porque desde el ayuntamiento hemos pedido para que el teniente coronel, jefe de la comandancia de Ávila, pueda tener una condecoración a esta Guardia Civil por la protección civil. Nos lo contaba en el programa La Jornada. Actuaron profesionales sanitarios de Lanzaita y un helicóptero medicalizado trasladó a Sergio de 38 años a Salamanca, donde se encuentra ingresado en la UCI. Lo vimos que en un caso como el de ayer, de salud, el tiempo es fundamental, el tiempo de reacción. Y creemos que con el centro de salud de Lanzaita con la ambulancia móvil, estos casos pueden ser vital para salvar vidas. El guardameta se recupera y los mensajes de ánimo, los que aplauden y felicitan la labor vital de David y tantas otras personas, se pueden leer desde hace horas en las redes sociales del fútbol abulense. Y de Pedro Bernardo a Cebreros, donde se ha celebrado la 19ª edición de su Cross Alpino. Era el momento de recoger los dorsales. Ilusión y sobre todo mucha diversión es lo que se esperaban los participantes de la carrera de 10 kilómetros y la de 24. Unas pruebas duras, pero en las que se unen naturaleza y deporte. Esta prueba, y es obligatorio siempre, y así lo digo decirlo, cuenta con un gran número de voluntarios. Hay más de un centenar de voluntarios en su mayoría de la localidad. Gente que lleva avituallamientos, realiza bolsas para el corredor, las entrega, gente que luego lleva el avituallamiento final de meta, coloca, monta. Los ganadores de la primera prueba de 10 kilómetros. César Lázaro con un tiempo de 49 minutos 35 segundos. Y en Féminas, Miriam Montes. ¿Os gustan los retos, vamos? Nos gustan mucho los retos. Y cada vez más kilómetros, más de nivel, más dificultad. Aquí creo que es que hay hasta cuerda, río, de todo. Es el cuarto año que lo hago yo. Tiene una sierra muy bonita esta zona. Y bueno, pues mucha aventura. Pasas por un río, mucho barro, mucho tal, pero luego hay paraderitas. Es de todo. Es muy rompepiernas, porque es muy subida y baja, pero es divertida. Es bonita, es muy bonita. Pasa por unos sitios que son maravillosos y yo creo que es lo mejor de la carrera. Dureza extrema por zonas con gran dificultad. A pesar del avituallamiento, las piernas llevaban lo suyo. En realizar los 24 kilómetros tardó 2 horas 22 minutos y 5 segundos el corredor Pepe Muñoz. En categoría femenina, la primera en sobrepasar el arco de meta, Bárbara Ruiz, en un tiempo de 2 horas 52 minutos y 8 segundos. Vamos ya con las previsiones del tiempo. Muy buenas tardes de nuevo. Se lo hemos dicho al comienzo de este informativo que para mañana miércoles la Agencia Estatal de Metrología anuncia subida generalizada de las temperaturas. Tal es así que podríamos registrar incluso 22 grados en el Valle del Tietar, más en concreto el Sotillo de Ladrada. Pero eso lo veremos a continuación. Vamos a hacer el recorrido habitual por el mapa y así conocen de forma más pormenorizada qué es lo que sucede. En el norte, ojo con esas heladas que podrían tener a primera hora, por ejemplo en Arevalo, registrando una mínima de menos 5. Esos valores serán mucho más suaves en Ávila Capital con una temperatura que oscilará entre los 0 de las mínimas, 19 en las máximas. Ojo, 19 grados de diferencia entre la mínima y la máxima. Sucede algo parecido en el Valle del Corneja, donde las temperaturas oscilarán entre menos 1 en las mínimas y hasta 21 grados en las máximas. Esas temperaturas serán iguales en Candeleda con 21, 19 en Arenas de San Pedro. Y temperatura envidiable que les hemos dicho al comienzo de este informativo, 22 grados van a ver en Sotillo de Ladrada, incluso en Ladrada o en Santa María del Tietar. 21 grados serán los grandes protagonistas también en el Valle del Alberche, en el Tiemblo, en Navaluenga, en el Barraco, en Burgondo, en Obreros. Incluso esas temperaturas mínimas podrían llegar hasta 0 grados incluso en el Barraco. Ojo, con tierra de Pinares, esas mínimas podrían ser de tan solo 2 grados. Por ejemplo, en Las Navas del Marqués y una máxima de 17. Mucha distancia, como hemos dicho, durante todo este periodo entre las mínimas y las máximas. Va a suceder lo mismo en Ávila Capital, donde tendremos una máxima de 19 grados, ni nada más ni nada menos, pero las mínimas bajarán hasta 0. ¿Qué es lo que sucede a partir del jueves? Pues lo están viendo ahora mismo. 17 grados podríamos tener de temperatura máxima en la jornada del jueves, pero esos valores irán bajando tanto el viernes como el sábado y llegan los cielos completamente cubiertos. Pues en el tiempo nos vamos. Gracias por estar ahí. Gracias. Gracias.